Compra a los jugadores que quieras en u7buy.com Ahí podrás elegir la plataforma y el jugador que desees de manera rápida y segura Utiliza mi código de descuento y a pagar Si, 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 que tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal Porque chicos, les quiero mostrar que ya salió el nuevo sobre de Twitch Prime Así que ya lo pueden reclamar si tienen Twitch Prime obviamente Que ya hicimos un video como estos hace un tiempito Que sacamos el primer sobre, nos salió el Lala... No recuerdo cual Lala era, el Lala Headline Que era super bueno, entonces simplemente se meten en el Twitch Prime Le dan a la coronita, si lo tienen obviamente Y les va a dar este tipo de sobre Que dice que va a ser una elección de un jugador de más de 87 de media Así que ahí nosotros lo reclamábamos Y ya aquí pasamos directamente chicos al Ultimate Team A ver que es lo que nos va a salir Porque les digo, la vez pasada fue bastante bien Con ese Lala Que Lala saben que es uno de los jugadores predilectos para la posición de lateral Creo que fue de los más usados en todo FIFA Así que vamos a ver Que es lo que nos puede salir el día de hoy Porque es asegurado más de 87 Vamos a ver chicos Se puede ser algo extraordinario Como puede ser un TOTS O un IF de medio 87 Saben que ahora mismo hay muchísimos Pero lo bueno es que es absolutamente gratis Vinculaste tu cuenta Twitch Prime y ahí correctamente Así que chicos Let's go Abrir este único sobre Porque ya todos los demás sobres que tengo acá Los voy a abrir en otro pack opening Pack de Twitch Prime agosto chicos Contiene una elección de jugador Global mínimo 87 o más Y dos jugadores oro especiales Let's go Ahí está Tiene que caminar Porque tiene que caminar No camina Ah ok 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 ya va Ya va Esto es porque Estos son los dos jugadores especiales Ok perfecto No pasa nada Pero hay uno que vamos a poder elegir Dentro del sobre Ok ok Estamos bien Estamos bien Madre mía Me asusté Ok Es como un player pick Let's go chicos Vamos a ver Que sale Uy Bueno la vez pasada Nos salió el ala La vez pasada Nos salió el ala Pero a ver La otra versión Absolutamente la otra versión Y esta es mucho mejor Media 96 Perdón Media 94 Con 96 de velocidad 94 de defensa Me parece Me parece Que me voy a quedar Con lala otra vez Pero porque este es el tots Aquel era el El headlines Y este es mucho mejor Mucho mucho mejor Así que me voy a quedar Con este lala chicos Dos sobes de Twitch Dos lalas Uno headline Uno tots Así que bueno Me parece que está súper bien De verdad les recomiendo Que lo hagan Si tienen su cuenta De Twitch Prime Si no la tienen Pueden crearse una cuenta Ahí Una cuenta nueva Y les dan Una prueba de Twitch Prime Así que lo pueden terminar haciendo Espero les haya gustado el video Dejen un like Dejen un comentario Y nos vemos mañana Fuera Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video